¡Suscríbete al canal! Que lo que busca es lograr cambios en la vida cotidiana de la gente a través, digamos, del poder de los ciudadanos, del poder de la gente que piensa que algo está mal en una comunidad, en una sociedad y lo quiere cambiar. Vos sentiste una petición ayer sobre el tema tan tremendo del arsénico en el agua y del tema del agua potable, del agua no potable que existe aquí en Pehuajó, sobre todo en el agua de red, proporcionado por la empresa APSA. Y bueno, queremos un poco darte este espacio para que charlemos este tema con vos que lo llevas tan cerca de tu corazón y que has militado tanto por esta situación. Y animar a la gente que escuche la nota y que se anime a poner su firma digital a ver si entre todos podemos lograr que alguien reaccione, ¿no? Seguro, sí. La verdad que es un temazo. Hay mucha gente que todavía no ha tomado conciencia de la gravedad, de la gravedad del envenenamiento que tiene el agua, de la cantidad de metales que tiene el agua. Porque no solamente, yo me hice estudio en Estados Unidos y me salieron que tengo 18 metales potencialmente tóxicos. Tengo pruebas. Tengo análisis de orina hecho en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Rosario, de cual me sale que tengo 90.8 de arsénico. O sea, tengo una intoxicación crónica con el arsénico. ¿Vos toda la vida viviste aquí en Pehuajó? Sí, sí, sí. Toda la vida viví. Sí, nací acá en Pehuajó. Y bueno, esto empezó en el año 2000. Bueno, la mayoría de la gente conoce un poco mi historia. En el año 2000 empiezo, después que tengo a mi hijo, con unos dolores tremendos de cuerpo, movimientos involuntarios, fasciculaciones. Entonces, leo, sale una vez un diario, un diario Noticias de Pehuajó, en el cual hay una nota que escribe la señora Silvia Azucena, que es farmacéutica de la ciudad de Carlos Casares. La señora Silvia Azucena hablaba de una enfermedad muy parecida a lo que me estaba pasando a mí. A mí no me encontraban los médicos, me decían, fui a médicos, traumatóloga, y me decían que yo tenía poliartritis asimétrica. Me mandaban al Hospital San Martín y el Hospital San Martín me decía que tenía fibromialgia, una enfermedad muscular de origen nervioso. Me volvían a mandar con poliartritis asimétrica y todo así. Y iba y venía, o sea, me pelotearon para todos lados. Bueno, veo esta nota en el diario de acá de Pehuajó, el diario Noticias, y había mucha similitud con mí. O sea, esta mujer tenía mucha similitud de los dolores del cuerpo, el decaimiento, dolores musculares, dolores de articulaciones. Yo sentía que tenía una gripe continua, ¿viste? Cuando estás ingripada te duele todo el cuerpo, todo, todo, todo. Bueno, entonces me comuniqué con esta mujer y dije, bueno, esto es lo que tengo yo entonces. Claro. Estoy envenenada con el agua. Pero bueno, me acerqué a la Secretaría de Salud, al cual estaba a cargo el doctor Roberto Centeno. Bueno, el doctor Roberto Centeno me hablaba todo despacito y me decía, me hablaba todo en secretito. Me decía, no, pero no es arsénico, no. Y yo digo, mirá, yo me voy a comunicar con el Hospital Fernández y yo quiero que me deriven, porque yo tengo una enfermedad provocada por el agua. Y bueno, y tanto insistí, bueno, él no me derivó, pero yo llamé al Hospital Fernández. En el Hospital Fernández me dieron, llamé al área de toxicología. En el área de toxicología me atendió la toxicóloga, la que estaba de turno. Y la doctora me dijo que, yo le comenté algo de lo que me estaba pasando, que yo era de Pehuajó y me dijo, urgente, hoy es viernes, el lunes a las 7 de la mañana, te quiero en el Hospital Fernández. Bueno, llegué al Hospital Fernández. Entonces, a través, o sea, a partir de que yo empecé con todo esto, me agarra y me llama, voy a pedirle, que en ese momento estaba directora del hospital, la doctora Amanda Lejos, y le comenté y me dijo, te va a ser muy difícil llegar al Hospital Fernández. Y le digo, no, para mí nada es imposible. Entonces, le dije, para el lunes yo necesito viajar, tengo turno, así que no sé cómo, pero me mandás. Y bueno, y me mandaron. Me fui en una ambulancia. En ese momento fui en una ambulancia. Me llevaron exclusivamente a mí en ambulancia. Cuando llego, fui atendida por una toxicóloga, no entendía nada, porque hablaban con otras médicas, pero todos en códigos. En ningún momento me dijeron, estás envenenada con el agua, porque es un tema tabú el agua. O de tener acre, los médicos te corren la hojita así, o sea, es un tema tabú, que nadie habla porque nadie quiere tener problemas. Ningún médico quiere tener problemas o demandas. Bueno, eso un poco queríamos conversar, porque habiendo médicos aquí, habiendo toxicólogos aquí en Pebajó y demás, no se puede sacar el tema a la luz, porque los ciudadanos hasta que no se maneja bien la información, no hay libertad. Entonces, un poco toda tu lucha personal y toda tu, digamos, la garra que le pusiste a ir siguiendo todo este caminito, que finalmente llegue a que aparezca en un canal de televisión nacional, que no es la primera vez que aparece, vos nos contabas recién, este tema tan importante del agua, realmente deberías sacar ese tema a la luz para que deje ser un tema tabú. Estamos todos... No, 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 lo que pasa es que esto es un tema de Estado. Es un tema de Estado. Esto es un tema de Estado. Exactamente. Acá nadie se quiere comprometer, nadie quiere poner una firma. ¿Por qué? Porque es un grave problema. Nadie se quiere hacer responsable. Nadie se quiere... ¿Por qué te pensás que hay tantas pensiones no contributivas en Pebajó? Porque estamos todos enfermos. Hay gente con cáncer porque el arsénico provoca cáncer. Porque no sé si has escuchado, médico. El arsénico provoca cáncer. Acá el médico que era el jefe del servicio de toxicología del Hospital Fernández, que es Badín, creo, que es de Bragado, él nos dijo una vez, acá hasta que no solucionen la grave problemática del agua que tienen ustedes, van a seguir envenenándose y va a haber chicos con problemas. Esto es una grave problemática. O sea, la población se tiene que concientizar. Ahora, ¿por qué entonces uno pensaría que la autoridad municipal no va contra APSA para que provea agua que sea sana? Porque APSA corresponde a la provincia. O sea, los dueños de APSA es la provincia. APSA tiene la concesión otorgada por la provincia. Claro, claro, el 90% de APSA corresponde a la provincia y el 10% a sus empleados. Bueno, y suponiendo que APSA corresponde a la provincia, ¿por qué la municipalidad no va contra APSA? Es porque es ir contra Scioli. Bueno, pero antes se ha enfrentado nuestro intendente con Scioli. Cuando estaban peleadas con Cristina, no tenía ningún problema en enfrentarse con el gobernador. Sí, yo no sé. La verdad que hay cosas que no la entiendo. No entiendo por qué por allá, en vez de hacer... Yo siempre le digo, y una vez se lo comenté, yo no estoy en... ¿Cómo te puedo decir? No estoy... Integralizada. No, no. No creo que yo... Muchas veces no estoy en contra de Zurro, siempre lo he dicho. No estoy en contra de todo lo que ha hecho, pero hay otras prioridades. Yo en vez de... No es que me quiera meter en política, ni mucho menos, ni me interesa, y soy apolítica. La política no me interesa. Creo que lo que tendría que haber hecho es haber traído el agua... Acá hay lugares o acueductos muy cercanos, como en Monescazón. Yo he estado hablando con geólogos. Tenemos, qué sé yo... Hay soluciones, a mano. 500 años de calidad y cantidad, por 500 años de pozos que se han hecho, perforaciones que se han hecho, y ¿por qué tenemos que esperar tanto? Exacto. ¿Por qué se hacen otras obras que en realidad no son prioridad? Exacto. ¿Por qué la prioridad la tenemos con el agua? Acá se nos están muriendo los chicos, acá los chicos ya nacen enfermos, chicas jóvenes con cánceres. Volviendo a eso que decía recién Marita, de que hay soluciones concretas, porque se pueden dar filtros de arsénico que ya existen, que son de calidad y hechos por la industria nacional. Se puede dar agua provisoriamente hasta que se termine el tema de la planta potabilizadora de arsénico. Se puede dar agua de bidón hasta tanto la gente pueda acceder a un agua sin arsénico. O sea, hay soluciones posibles. Hay soluciones, hay soluciones. Lo que pasa es que no entiendo por qué no tratan de minimizar la problemática, porque minimizan la problemática que no está. Y todos sabemos que está, porque hay pruebas. Porque yo salí entre la noche a investigar, en Clarín, en todos los lugares que salí, salí porque tengo pruebas, porque nadie me puede decir que no, que yo no estoy envenenada con el agua. Marita, y cuando vos hiciste los reclamos a la gobernación, a la provincia, ¿qué resultado tuvo usted? No, no, nunca tuve respuesta. Las cartas, yo le he mandado cartas, documentos al señor Scioli, a la gobernación, a APSA, a todos lados, y jamás tuve ninguna clase de respuesta. Nadie se comunicó, nadie se comunicó conmigo. O sea que, digamos, tu reclamo ha sido canalizado a través de los medios de comunicación, de alguna manera. Claro, sí, sí, todos. Todos. Viste esa... No sé, estaba comentando a usted de fuera del aire, que salí en la red de Alcazaera, que es una red que recorre 60 países en Europa, y bueno, he recibido un montón de mail, viste la gente como apoyándome a seguir adelante y que siga. Muchas veces uno baja los brazos, pero en realidad yo pienso en mi hijo, en nuestros hijos, en los chicos, en el país que les dejamos. En todos, en todos los peguajos. ¿Me entendés? En todos, porque no solamente peguajos, es la zona esta. Hay muchas zonas. Claro, bueno, a mí me preocupa mi ciudad, y me preocupa que los chicos no sigan tomando más agua de la canilla. Eso es lo que me preocupa. Hoy estaba escuchando en una radio de que los chicos estaban tomando agua de la canilla, que el agua salía marrón. Claro. Pero en sí, el agua puede salir cristalina, pero el metal está, porque el arsénico es inoloro, incoloro e inoco. Sí, y tampoco sirve de lo que daba. No lo vemos, no lo vemos. Es un enemigo, como digo siempre, invisible. Sí, sí. Marita, y contémosle un poquito a la gente que esté escuchando esta nota y quisiera aportar lo suyo, por más mínimo que sea, que sea una firma o una contribución a esta causa, que en el fondo es una causa de todos los peguajos. Seguro. Como decís vos, casi que todo en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, arranquemos con nuestra comunidad. ¿Dónde se puede meter para buscar, para buscar, firmar, para ver si APSA puede reaccionar o por lo menos que alguien haga algo al respecto? Claro. A través de Facebook o Twitter en chain.org. Muy bien. Ya hay 667 apoyos desde el día de ayer que iniciaste esta petición. Sí, sí, sí. Lo vamos a subir ahora al Facebook de la radio para que la gente lo pueda, al Facebook del programa, y busque si querés compartirlo con el Facebook de la radio para que la gente lo pueda, lo pueda ir compartiendo a través de su Facebook, cosa de que sea realmente una, un... Sí, es muy importante, es muy importante que todos colaboren con una firma, con una firma para ver si podemos hacer algo, a ver si... Según tipo de respuesta. Claro, si tenemos algún tipo de respuesta, porque esto no es, en realidad, no es el bien para mí. Yo ya estoy enferma, lo mío es crónico, tengo muchos problemas de salud, hasta tengo un tumor, tengo una enfermedad crónica, nerviosa, o sea, que es el... O sea, es el... Yo pienso que es la ciudad, no quiero dejarle esto a los chicos, yo pienso en los chicos, yo ya soy grande en el futuro. Que se haga algo urgente, por favor, que la gente colabore, que firme, que no tenga miedo a represaria, porque mucha gente no va a las marchas porque tiene miedo a represaria, o que la echen del trabajo, mucha gente me lo dice, o porque trabajan en la municipalidad, o porque trabajan en algún lugar, así que tienen miedo de que lo echen de su trabajo, o que le saquen la pensión, o que, bueno, ese tema, la gente tiene miedo, o la ayuda económica, la gente tiene miedo. Pero además, Marita, la gente que trabaja en la municipalidad, nuestras autoridades gubernamentales, también viven en Pehuajó. Seguro. O sea, los niños de los jardines que dicen que hacen el jugo de la merienda con agua de red. O sea, en el fondo, estamos todos en el mismo problema. Es que algunos están más comprometidos. Sin ir más lejos, y yo siempre pienso en esto, un día le pregunté a una de las cocineras del hospital, le digo, ¿con qué agua cocinan ustedes? ¿Qué agua le dan a los enfermos? Dice, agua de la canilla. Claro. Dice, le digo, ¿pero vos sabés que tiene arsénico? Dice, sí, dice, pero nosotros la recibimos bien. Digo, ¿vos sabés que cuando más se hirve, más se potencia el arsénico? Claro. No, no sabía. Le digo yo, ¿se está cocinando? O sea, yo cuando se enfermó mi marido, le llevaba la comida hecha. Es lamentable, la verdad. Porque era como que todavía estaba enfermo y le estaba dando vereno. No, Marita, y el que no puede pagar un bidón de agua, que encima sale cada vez más caro. O sea, es realmente una necesidad básica que no se puede garantizar. El tema pasa acá porque que todos nos pongamos la mano en el corazón y que hagamos, le dejemos un futuro mejor a nuestros hijos. Y el agua es un bien necesario. Es vital. Es vida. Es vida. Nosotros hicimos una nota muy interesante con la fundación que se llama NutriRed, que trata mucho del tema del agua. Y ellas nos decían que había, había habido soluciones no tan lejos de aquí. Por ejemplo, habían puesto una canilla en la cual esa canilla tenía agua purificada. O sea, hay soluciones, digamos... Incluso la Universidad de La Plata tiene todo un sector de investigación que está desarrollando filtros para bombas y edos. Sí, sí, lo he escuchado. Están instalados acá cerquita, cerca de Cazares. O sea que soluciones posibles y viables hay. Y mucho más quizás estructurales como ir a buscar el agua que tenemos más cerca y buena en otro lugar y no estar recibiendo el agua de 9 de julio. No, no. Invitiendo casi 100 millones de pesos. No sé si ustedes escucharon. Bueno, sí, vieron la nota de CQC que compartimos acá. Y cómo es que se llama en la cual tomándonos el pelo el señor este de APSA dijo que el problema iba a ser solucionado en el 2017. O sea, es una tomada de pelo. Es vergonzoso que una persona así con el cargo que tiene conteste de esa manera como tomándonos el pelo. No, y que por otro lado la provincia dé vuelta la cara porque evidentemente si suponiendo que si Dios quiere se solucione el 2017 porque evidentemente ni este año ni el que viene pero mientras tanto la provincia debería articular medios para que la población no se siga contaminando hasta que esa obra realmente se haga y se haga bien y se haga bien solucione el problema. A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención Marita que también lo quiero decir al aire que cuando hablamos con Karina González ella decía mientras no se realicen estudios estadísticos de digamos por ejemplo de aumento de niveles en sangre de acre y demás o sea, mientras no se estudie lo que está sucediendo con la población no vamos a saber lo que está sucediendo y esos estudios no se están llevando a cabo nadie está chequeando que esto no 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 esté se alimentando no sé año tras año mira, yo te voy a decir algo y te digo lo he comprobado los estudios realizados en la facultad y es grave lo que voy a decir pero no me importa no tengo miedo a nada los estudios llevados a cabo en la facultad de farmacia y bioquímica de Buenos Aires salen que no tenés nada no tenés nada o sea, si te lo mandan a analizar a dónde te lo mandan a analizar te va a salir que no tenés nada porque ellos no quieren tener problemas legales claro ¿me entendés? otra grave denuncia que hay ¿de dónde? ¿de la Universidad de Buenos Aires? la facultad de farmacia y bioquímica de Buenos Aires otra cosa que te voy a comunicar y no estoy en contra de nadie pero cuando yo llevaba mandaba el orín de 24 horas de las personas que tenían que yo veía por manchas y que más o menos por todo lo que he aprendido de estar con tantos médicos con tantos toxicólogos y todo lo que he estudiado sobre el tema yo veía que en la facultad de farmacia y bioquímica los últimos análisis de hoy que llevamos que mandé que lo mandé por un medio de transporte me dijo vino el muchacho y me dijo mira no te puedo llevar más los análisis le digo ¿por qué? y dice porque la bioquímica fue amenazada digo no para que yo me hablo con Trenkelauken voy a la UFI yo tengo una una demanda en la UFI número 2 que se llama delitos complejos está caratulada con 700 fojas en la cual yo me he recorrido todos los hospitales toxicológicos y de todos lados tengo información tengo pruebas donde de cual vinieron 11 peritos fiscales hiciste todo el trabajo vinieron una vez vinieron 10 personas y yo me acuerdo que sacaban agua científicos personas que están en el tema para analizar el agua y en una de esas uno de los científicos hace como un prueba con un reactivo y dice esto tiene veneno me dijo lo dijo delante mío yo lo escuché como haciéndome la biopsia de piel en el hospital Posada que yo la saqué de como es que se llama a través de la fiscalía saqué del hospital Posada la biopsia de piel donde me estaban cortando y la chica la médica la jefa del servicio de dermatología la manda una médica a hacerme la biopsia y me dice no sé para qué te cortan querida te hacen sufrir si saben que esto es por el agua que tenés acre yo tengo hipergeratosis plantal entonces por eso te digo muchas cosas que han pasado y viste que vos decís viste porque la gente dice y a dónde me hago los estudios y no sé porque a dónde para qué vas a gastar si te van a mentir claro ¿me entendés? sí, sí, sí hay una decisión tiene que haber una decisión política de cuidarnos en serio que no existe todavía y nos pone a todos en riesgo esto es terrible esto es terrible bueno Marita te agradecemos un montón no, por favor tu testimonio tu valentía te pido que te quedes escuchando en la radio porque después vamos a preguntarle a la gente esta de Change.org por ejemplo qué tipo de cosas han logrado cambiar porque sabemos que toda la gente que firma esta petición le llega un mail a los bonaerenses entonces cuando le llueven las firmas de la gente van a sentir algo de precios vamos a ver qué podemos hacer para saber cómo seguimos de aquí para adelante cómo no muchísimas gracias no, gracias a vos esto fue una nota con María de los Ángeles Ruiz una valiente ciudadana pehuajense que está luchando para poder conseguir justicia con el tema del arsénico en el agua de Pehuajo gracias a vosotros